Se entrega David La Pólvora, quien la policía buscaba en Cienfuegos y entraron en la casa equivocada. Bienvenidos a su canal de noticias, a Cienfuegos Fuego Net, con las mejores informaciones. En el día de hoy se entregó ante las autoridades el joven David Antonio Martínez, alias La Pólvora, quien en la mañana de ayer estaba siendo activamente buscados por agentes de la DNCD en el populoso sector Cienfuegos de esta ciudad de Santiago. En la búsqueda del mismo, las autoridades y fiscales que le acompañaba, cometieron el error de allanar una casa equivocada, donde destrozaron todo lo que había a su paso, y luego pidieron una simple disculpa. Tras este suceso y el joven David enterarse de que estaba siendo perseguido por las autoridades, decidió en el día de hoy martes a presentarse ante la justicia, para esclarecer su situación, ya que dice hace años se retiró de las calles, y hoy en día es una persona diferente. ¿A qué tú has venido hoy? Aquí vimos que en el día de ayer saliste en algunos medios haciendo una denuncia. ¿Cuál es la situación? ¿Crees que no había o按 Hollyo? ¿Con mesas cuando peces? Bueno, si empezaron se usían todas sus cuestiones que le hacen. Hay cosas que leen. El Estado colombumen. Aquí lo digo lo primero que me van a hacer para eso. ¿Por qué? Después de eso no nos ayudan a tener daño. que quizás están haciendo lo mismo en tu sala, como me quieren recuperar. Llegó todo lo que hicieron, me dijeron que me dijeron que me dijeron que hace un año, hace varios días, y llegó... y dijo que sí, ¿cómo entiendes? Llegamos aquí, no hay que contemplar la policía a los agentes y que no hay que ganar. Cuando fue la policía, con la policía en tu sala, nos ponen de boca, y ya no hay nada que hacer. Ya coge y saco acá y se atrae de nada, ¿cómo entiendes? ¿Te la pusieron en otras ocasiones? Como seis veces me la he puesto. Te pusieron, ¿no? Como siempre, cien gramos, cuarenta gramos, seis gramos, tres gramos, si no me pongo droga. ¿Y un tema es que te hagan lo mismo otra vez y si te entregarlo? Eh... yo no tengo temor de que ahora... el pasado que yo estuve, como con gente que tuvo problemas, y el temor de mí es la policía. ¿Tú me entiendes? Que la policía, con los expedientes que yo tengo hechos, pues hay algo que yo tengo que meter antes. Quizás se haga ya ahora y se hagan de mí fácilmente, ¿tú me entiendes? Quizás, como te dije, están a meterme en dinero. Yo no tengo temor de que nadie, el temor mío que me está en cuarto, y que salga de mí, ¿tú me entiendes? Porque yo no hice un temor de que me lo haga ahí mismo, ¿tú me entiendes? ¿En qué sector tú vives tú? Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? El temor mío que me dice la pueblo. Ok, entonces tú vives y te voy a entregarte para que te... Voluntamente, con la policía. Yo no he encontrado ya que me dejan a tu mismo, yo tengo 8 más 7 con el 7, yo tengo 8 más 7, yo tengo 8 más 8 de varios. Lo que pasa es que el que está en raíz está poniendo cuatro, para hacerme daño, porque yo tengo 7 meses de contratar a cabo. No, sin hacer nada, ni un puerto de la policía, me hacen unos cuantos de llenamiento, buscar nada más que me entregaran, de bueno, de buena manera. Entonces, quizá también tiene un cuarto, para que salga de mí, tú me tiras de lo y malo. ¿Tú estás acompañado de tu familia también? Sí, porque también 6 más años y... ¿Cómo es que? Gracias. Si está en cierto ánimo, yo no me he parado. Siete meses estuvo en un accidente y yo no me he parado en mi cama. Y allí me paró en la cama y lo primero que me dicen es... Dicen que en la llenamiento que dicen en la casa y frente de mi casa, dice el nombre tuyo y el apodo. Y yo le dije, bro, yo no la voy a gastar, yo no tengo tiempo acostado en un accidente, que tú con un carro no me chocó. Es una motora, ¿tú me entiendes? Y yo tengo 7 meses que ni a la galera me aparaba, porque no puedo y me puse la porta para venir para acá. con la policía así porque la policía se agarren de ahí como tiene la posición de la misma hizo mucho daño en ese tiempo de que yo no tenía ninguna más gran droga sin el mal me la ponía que algo que yo lo viví yo mismo porque tú me tienes que no fue que me digan que yo lo viví que me decían eso es suyo pero sea no porque yo no tomo nada eso es suyo y otra ocasión me llevaba quitándola de san luis pero citamos la mañana cuando la mañana llega un expediente con 100 tipos de gramos de localidad porque aquí el lado que apoyan más uno tiene uno puede igual tengo ahí de cuartan gol porque me pasó también tu banco y te entrega y te citas todo bien cuando te llevan para la base y te matas a palo como pasó que esto no hay que mi cuerpo por eso todo eso viene aquí que aquí tú me entiendes ya la magistrada de dios que yo la oyen tú me entiendes y la magistrada que me investiguen yo tengo ningún tipo de temor y desde que me investiguen yo no tengo nada ningún no he hecho ningún acto delictivo ni nada que haga su trabajo que me llevan un día donde pueda aunque me llevan un día donde yo deseo que no me entiendes y yo no tengo ningún problema en los otros casos tú cumpliste con la ley 100 por ciento no hace ni dos años vino a la aquí el palacio y salí de caigas de todos los casos míos ni revería en ningún caso dejo salir de esto la víctima que viene aquí hace como dos años de nombre tuya de nombre tuya de nombre tuya maitina tíratele a la magistrada rutina y Mira, la doña está aquí, mamá. ¿Qué, mimi? La doña, la doña, la doña. Mimi, ¿dónde es la doña? La doña, la doña, la doña, la doña, la doña. Es una persona que vive en esta calle, y ellos dicen que es aquí que vive. Que vive en esta calle. ¿A qué hora se tiraron ellos? Temprano, a las seis. Tumbaron puertas. Tumbaron las puertas. Partieron ahí que andábamos buscando esas personas que viven por aquí. Que yo, que en esta casa que esa persona vive. Y este hombre ciego, enfermo. a esa hora, porque yo te dije, yo no vendo droga, yo no vendo droga, no, buscamos a fulano, digo, pues ellos van a buscar el coño, porque estas no las casas donde ahí vive, coño. ¿Qué te van a dudar donde hay dentro de la casa, doña? Como tres horas, estas no las casas donde vive que usted está buscando, coño. ¿Esa es fuerte que van a romper? Sí, ellos, no, pero yo no voy a quedar así, yo no me voy a ir hasta las últimas consecuencias, coño, con este abuso, porque si ellos están buscando atrás de ese muchacho, tienen que saber directamente, coño, dónde vive, ellos tienen que saber dónde vive, coño, hacen una maldita vayasí a mí, que ese muchacho vive aquí. ¿A usted todo el mundo la conoce como una señora cera por aquí? Claro, eso fue lo que yo le dije. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de esta historia? Donde el joven David dice que están pagando para hacerle un daño, ya que no le teme a la gente, sino a los policías. Sigan con nosotros, hacia el Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.